Móvil Super, larga vida para tu motor, presenta Disfruta tu camino y viaja seguro con Fram y Autolive, presenta Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestereo El día de hoy les vamos a platicar sobre el verdadero costo de tener un automóvil Por ahí se dice que lo difícil de repente no es comprarlo, sino mantenerlo Y bueno, vamos a aprender un poquito de todos esos costos que hay también en la propiedad de un automóvil Bienvenidos El sonido de la velocidad a la más alta potencia, Autoestereo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz, al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado ¡Arrancamos! ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestereo y también bienvenido a mi amigo Sergio Oliveira Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien Alonso, muchas gracias, ¿tú? Bien también, hoy eres nuestro corresponsal el día de hoy Sí, ando de corresponsal, una disculpa a los radioescuchos por no haber podido estar en vivo en cabina Pero bueno, desde el teléfono aquí estamos Así es, Sergio Desde el cañón Oye, y bueno, pues lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Incluso nosotros fuera del programa, ¿no? Lo difícil es no nada más comprar un coche, sino todos los gastos que hay que muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta, ¿no? Así es, Alonso, con mucha frecuencia la gente se equivoca con la decisión de compra de un coche por ese tema Van por, ah, el coche que me alcanza, ¿no? El casi siempre es el más caro que yo puedo comprar Con mucha frecuencia también es uno más caro de lo que tú deberías comprar según tu nivel de ingresos Y termina siendo un problema porque el costo del coche no es solo lo que pagas por comprarlo Influye ahí, de entrada, o sea, de un coche nuevo Estamos hablando de seguro Estamos hablando de placas En Jalisco afortunadamente no hay tenencia Pero en los estados donde sí hay que tomarla en consideración Y mantenimiento, reventa, etc. Incluso a veces, Alonso, hay costos de propiedad No de mantenimiento, pero costos de propiedad escondidos Un ejemplo, la Ford Lobo actual Como tiene la carrocería de aluminio Si tú le das un golpe, el clásico golpe laminero Que en una carrocería normal de acero Podrías ir a tu agencia o con el tuercas Y regresarla a tu posición, arreglar, pintar, etc. Con la Lobo no es así Porque al ser de aluminio necesitas un taller especializado en aluminio No hay muchos ¿Y eso qué significa? Significa que Uno, el precio es más elevado Es más caro reparar una carrocería de aluminio Que una de acero Y dos, el tiempo de reparación También es más alto Entonces, ya son dos cosas ahí Porque muchas veces En el caso de una Lobo Tú puedes comprarla como vehículo de uso personal Y eso es relativamente común en la Lobo Pero como es una pica También puede que sea un vehículo de trabajo Y resulta que a ese vehículo de trabajo No le puedes tener parado Ese vehículo de trabajo no le puedes tener parado Porque eso va a ser también un costo Así es Y es otra cosa que la gente no toma en cuenta Claro Y hay algo, por ejemplo No sé, si tú tienes Mucha gente, ¿no? Si tiene un sueldo Y dice, bueno, yo puedo destinar 6 mil pesos mensuales Para tener un coche Pues no quiere decir que Tienes que buscar una mensualidad de 6 mil pesos Exactamente Eso quiere decir que tienes que buscar una mensualidad Tal vez de 3 mil 500 pesos Porque le tienes que sumar a eso el seguro mensual Y pues de nada te sirve un coche Si no le puedes poner gasolina Entonces hasta eso, ¿no? Hay que considerar dentro de Dentro de lo que tú estás dispuesto a pagar Mensualmente, por así decirlo U operativamente por el coche Sí Y son esos gastos que comentaste El seguro que a lo mejor lo contrataste Por mensualidades también El tema de la gasolina Los despazonamientos Que eventualmente lo vas a usar El mantenimiento que lo tienes que dar O sea, ¿cuánto cuesta el servicio del coche? Así es Hoy yo publico En mi página de Facebook Por si quieren estar enojo Sergio Oliver Autos Un listado del servicio De ser a 60 mil kilómetros De las 5 SUVs más vendidas De su segmento CR-V X-Trail Sportage Perdón, RAV4 No, Escape Y CX-5 Y Ahí ves Cuánto cuesta el mantenimiento Programado De esos vehículos De 60 mil kilómetros Pues otra cuenta Que tienes que Tomar en consideración Es Cuántos kilómetros ruedas Así es Porque en función de eso Va a ser el gasto De gasolina Y va a ser el gasto De mantenimiento Y si son muchos Si lo tienes Por ejemplo Para Uber Implica un nivel Implica un nivel De gasto de consumo Muy elevado Y un desgaste Del auto Muy acelerado El desgaste El desgaste acelerado De hacerle a otras cosas Por ejemplo Que en un servicio Para un uso particular No le tendríamos que hacer Es correcto Y eso pues bueno Ya hace que Tengas que gastar Un poquito más Y bueno Por ejemplo El tema de los servicios Programados Pero yo creo que incluso Hasta dentro de un modelo Si decimos Ah bueno Este modelo Es de los que menos Costo operativo Me representa Pero dentro de ese modelo Incluso hay versiones Que pueden tener Un mayor O un menor costo Ahorita que estás Praticando las llantas Hasta las llantas A lo mejor si compras La versión más equipada Que trae unas llantas De un perfil diferente De más deportivas Lo que tú quieras Al momento de quererlas Cambiar esas llantas Te pueden llegar a costar No sé Hasta el doble De lo que De lo que te costaría Una que no tiene ese equipo Es correcto Y es muy buen punto El que tocas También Muchas veces Quieres el más equipado No hay por qué Porque tiene pantallita Y tiene quemacocos Y tiene Pantalla Cámara de reversa Y cosas por el estilo Pero Pero eso puede implicar Un costo Más elevado El tema de las llantas Que mencionas Es muy Atinado Porque Las llantas De perfil menor Y los rines De más pulgadas Se ven muy bonitos Pero Mientras más bajo El perfil Más Sujeto A Sufrir los problemas Por Caerse en baches Que Las llantas De perfil Más alto Así es Entonces a todo el mundo Nos gusta que la llanta Se vea delgadita Cuando De lado Pero Estas llantas No solo son más caras También son más difíciles De conseguir Y Son más caras Entonces Son más caras Son más difíciles De conseguir Y son más frágiles Sí Y puedes Tener dañando Por ejemplo Incluso el rin Más fácil Así es Que también No es nada Generalmente Ya no es nada Barato De reemplazar Pero Sergio Vamos a un corte comercial ¿Te parece? Sí, claro Vamos Les recuerdo Nuestros números En cabina Que son 3122 4200 3122 4266 Y también El número WhatsApp Para que nos hagan Llegar sus preguntas Que es 33 18 80 76 41 Voces E ideas Zona 3 91.5 Síguenos en Facebook e Instagram Como Zona 3 Noticias Amigos Ya estamos de regreso Con ustedes Aquí en Autoestero Y estamos platicando Sergio y yo Sobre este tema De los costos Que el costo Que implica Tener un coche O sea Que no nada más Es comprarlo Sino también Pues convivir con él Mantener Hacerlo operativo Reparar Todo eso Y bueno Incluso hasta El costo de seguro También ¿No Sergio? Es correcto Ahora Hablamos Durante La primera mitad Del programa Alonso Sobre los costos De mantenimiento De un auto Nuevo Y Hablamos también Sobre Hablamos también Sobre Los mantenimientos Preventivos O sea El precio Del servicio Que ya viene Previsto Cuando compras Un auto En la póliza De servicio Ah sí Cada 10, 5, 15 Mil kilómetros De pinón Del auto Por ejemplo Alfa Romeo Es cada 35 mil Y Cuando Cuando ves Ese costo En general Ya está Predeterminado Puedes calcular Sí Pero también Necesitas entender Que Los autos Son Tal vez Mal comparando Pero son como Un ser humano De repente Te aparece Una enfermedad Y necesitas Lana Para el médico Para las medicinas Así es Entonces En un choque Si es un choque Laminero Ojalá Y no pase Digamos A mayores Con el coche Lo más probable Es que No alcances A Entrar El deducible De seguro Voy a decir Que el deducible Es 10 mil pesos De reparar el coche Son 7 Pero eran 7 Que no tenías previsto Así es Y tal vez Te puedes Sacar De Presupuesto Mensual Y jugarte Ahí Una muy mala Jugada Y dejarte Mal parado Financeriamente Entonces Todas Todas esas cosas Hay que tomar En consideración A la hora De comprar un coche Alonso Si es usado Todavía más Tú sabes La cantidad De veces Que recibimos Consultas Del auditorio De parte De gente Que quiere comprar Un premium Y en ese caso Es todavía Más fuerte Creo que No está por demás Recordar a la gente Que Los costos De mantenimiento De un auto Premium Son mayores Que los De un auto Normal Porque Las partes Son más difíciles De conseguir Porque son coches Más exclusivos Que fabrican De menor cantidad Todo lo que es fabricado De menor cantidad Es más caro Así es Y eso Es una característica De los autos Premium Tampoco Estaría mal Recordarles Que la La reventa De un auto Premium Es menor O sea Se pierde más Con un auto Premium Que lo que pierdes Con un auto De una marca De volumen Y muy buena Y muy buena parte De esa Mayor pérdida Se debe Precisamente A que los costos De mantenimiento Son más elevados Si Y por ejemplo Por eso No es difícil Encontrarte En páginas En páginas De internet No sé Incluso Mercedes-Benz Clase E Del 2012 En 200 mil pesos Bueno A lo mejor Me estoy yendo Muy abajo Ponen 250 mil pesos Ajá Pero un coche Que en su momento Pues costó Cuatro veces más ¿No? Dices Oye Pero pues está muy barato Pues sí Pero O sea Igual lo puedes comprar Pero lo que tú dices Incluso hasta el servicio O sea Incluso ni siquiera una reparación O sea Un servicio Preventivo Es más caro Porque Las piezas Con las que tienen que trabajar Son más caras Entonces Si tú tenías Para comprarte un coche nuevo De 250 mil pesos Que mensualmente O que Por servicios Te ibas a gastar Ponle que cada servicio Te ibas a costar En promedio Mil doscientos pesos Ajá Pues eso Va a quedar muy lejos De lo que terminarías gastando Por ese Mercedes Benz Clase E Del mismo precio Es correcto Se dispara muchísimo Y bueno Pues es Parte de lo complicado Todo eso Hay que tomar en cuenta Antes de Hacerse de un coche Así es Porque En lugar de De transformarse En algo padre En una alegría En un deleite En lugar de hacértelo Disfrutar Te lo hace sufrir Ajá Si es así ¿Qué caso tiene? Exacto Estaría más complicado Pero bueno ¿Tenemos preguntas? Sí Tenemos por aquí Muchas preguntas Y vamos Pues vamos a contestarlas Una vez ¿Qué auto ¿Qué auto me recomiendan Entre un rango De doscientos mil pesos? Versa Vento Río Logan O Yaris Mira Yo creo que Todos rebasan Un poco Versa Vento Tal vez sea Un poquito Más abajo De doscientos Pero Lo demás Creo que sube Por ejemplo El río Si el río De hecho Es más En dos treinta O algo así El sedán Que creo que Es el menos costoso Si puedes ir a dos treinta Un río Por seguridad Si no Sería un Versa manual O un vento automático Así es Excelente programa Mi duda es ¿Cuál es el midsize Más cómodo de manejar? ¿Podrían hacer Un programa de autos Y su blindaje? Muchas gracias Un auto Del segmento De los medianos Muy cómodo de manejar Pues casi todos Son cómodos Pero Yo creo que El Camry Probablemente sea El más cómodo Sí A mí ahorita Se me vino a la mente También el Optima No Turbo El Optima LX Sí También es un coche cómodo Sí Es Me recordó A esa imagen Que tenemos De los coches lanchones No porque sea lanchón Pero es tan cómodo Que así como que Ay mira Yo creo que en su momento Cuando eran los coches De lanchones Así se han de haber sentido Como suavecitos Pero mira Si la comodidad Es tu máximo Yo creo que el Camry Es un paquete mejor Que el Optima Porque Tienes eso Pero además Tienes 10 bolsas de aire Sí Tiene mejor reventa Etcé Así es Buenas tardes Muy buen programa Muchas gracias Gracias a sus consejos Compré una CRB Turbo ¿Qué gasolina tiene que usar En la tapa de la gas En la tapa del combustible El tanque dice Gasolina sin plomo Nada más Mira Eso en teoría Es magna Pero yo leería El manual Para estar más seguro En teoría En teoría también Los Turbo Usan Premium Pero no es regla Absoluta Así es Hay algunos Turbo Que Pueden usar gasolina Sin plomo Nada más De decir magna Sí Pero dale una leída Al manual Saludos desde Puebla Muchas gracias Excelente programa Como siempre ¿Qué opinión tenemos De comprar un Golf GTI 2012? Mira Es un gran coche Esa Creo que 2012 Todavía la generación Anterior No era así La más emocionante De los GTI Pero Es tan buen coche Como siempre ha sido el Golf Sí Ahí nada más La recomendación Sería llevarlo bien A la agencia Que lo revisen Porque seguramente Es un coche Que ya estuvo Muy correteado ¿No? Es lo más probable ¿Cuáles son las mejores opciones De pick-up chica Con doble cabina O media Nissan NP300 Automática O manual Mira Automática Tienes que ir Hasta diésel Hasta las versiones Arriba de 500 mil pesos Este Ni siquiera sé Si NP300 Tiene una versión automática No Nada más la diésel ¿Verdad? Solo la diésel Y la diésel Si tiene automática Eso es lo que no me acuerdo Sí Si tiene Si tiene Si tiene automática La otra Sería Maroc Pero también Tiene versiones Altas O sea En automático Para comprar una automática Tienes que rebasar El medio millón de pesos Así es O Ir a una grande O sea Por alrededor de 430 Tienes Con Bueno Son cabinas sencilla Una Silverado O cosas Y puedes conseguir Por medio millón de pesos Pero Cuando pones La palabra automática Y camioneta mediana O chica Te complica el asunto Sí Y del segmento Suponiendo que pudiera ser Una manual Pues de NP300 ¿No? Sí Puede ser manual Sí ¿Sabemos si Jeep Wrangler 2016 Utiliza gasolina verde O roja? No No lo sé Imagino que verde Pero no estoy seguro Y Aquí antes ya casi de irnos Entre Mercedes Benz GLC Coupé Y BMW X4 ¿Cuál me recomiendan? Saludos Mira No he manejado la GLC Entonces Te debo Una opinión más Precisa Y Una última Rápido Buenas tardes Pros y contras Entre Explorer Pilot Y Highlander Yo me iría por la Highlander Nueva Por comodidad Seguridad Deficiencia Reventa Etcétera Muy buena camioneta ¿Va? Muchas gracias Sergio Gracias amigos Aquí nos vemos El día de mañana 3.30 Gracias Móvil Super Larga vida Para tu motor Presentó Disfruta tu camino Y viaja seguro Con Fram Y Autolite Presentó